Hola a todos y bienvenidos a Comics Speaking. En este video les traigo la quinta parte de la serie de 13 curiosidades de los cómics. Todas estas curiosidades fueron sacadas de diferentes fuentes de internet y chequeadas previamente. Espero que les guste y si es así no olviden suscribirse si no lo están y compartir este video. ¡Comencemos! Stan Lee, quien es conocido como el padre de los superhéroes por haber creado la gran mayoría de los héroes de Marvel, tales como Spider-Man, Hulk, Iron Man, Thor, Daredevil, X-Men, entre otros, creó un programa de televisión donde buscaba seres humanos extraordinarios o superhumanos. El programa llevaba como nombre ¿Quién quiere ser un superhéroe? y se transmitió entre el 2006 y el 2007. Mario Puzo escribió para Marvel El famoso autor de la novela El Padrino empezó su carrera escribiendo cómics para público masculino en Marvel. Stan Lee inclusive llegó a probarlo como guionista para cómics de superhéroes, algo que nunca llegó a concretarse debido a que Puzo encontró el género demasiado difícil. Luego de hacerse un nombre como novelista, Mario Puzo cruzó a la vereda de enfrente para escribir los guiones de las películas de Superman. En los cómics, Wolverine tiene solo 1 metro 60 de altura, mientras que Hugh Jackman, que interpretó a este personaje en la pantalla grande, mide casi 1 metro 88. Así que cuando empezaron a rodar la película, necesitaron ocultar la altura de Jackman, especialmente en las escenas con otros mutantes. Por ejemplo, James Marsden, que interpreta a Cíclope, tiene 1 metro 77 de altura, y supuestamente es mucho más alto que Wolverine. Es por eso que James usó botas con una plataforma especial para hacer que Jackman pareciera más bajo. Creado por Stan Lee y Jack Kirby en 1962, Victor Von Doom, más conocido como el Doctor Doom, ha sido uno de los principales archienemigos de los Cuatro Fantásticos. Sin embargo, muchos fans no han podido evitar fijarse tiempo después el tremendo parecido que tiene el villano de Star Wars Darth Vader con Doctor Doom. La repercusión fue tal que incluso el propio Kirby llegó a escribir sobre ello en los cómics de los Cuatro Fantásticos, diciendo que le habían quitado a Darth Vader. A día de hoy se siguen haciendo referencias entre estos dos populares villanos. Batman al principio mataba. En las historias originales, Batman llevaba pistola. Le vimos disparar, ahorcar a gente con una soga e incluso desnucar a un desgraciado de una patada. Lo de no matar vendría más tarde, a medida que el cómic se suavizaba. Y aún así, ha habido veces que mejor que Batman hubiera matado a su enemigo en lugar de optar por la clemencia. Si no, que se lo pregunten a villanos como Caje Bestia, aparecido en la historia Batman Diez Noches de la Bestia. No voy a revelar ningún spoiler, pero si quieren saber a qué me refiero y juzgar por ustedes mismos, lean la historia. Un mito dice que la identidad secreta de Superman proviene de la colocación de los elementos en la tabla periódica. Como ya se sabe, el kriptón es un elemento de la tabla periódica del que tomaron el nombre para el planeta originario de Kal-El. Resulta que si buscamos la colocación de este elemento en la tabla periódica, vemos que encima tenemos el cloro representado con las letras CL, el argón con las letras AR y siguiendo a estos dos encontramos al potasio con la letra K, y claramente si lo juntamos obtenemos Clark, exactamente como se escribe el nombre terrenal del kriptoniano. Aunque como anécdota es genial, lamentablemente es falso, simplemente por el hecho de que el nombre de Clark estaba decidido antes del nombre de su planeta. A Spider-Woman se le dio el verdadero origen de Wolverine. Corría el año 1976, un año después de la creación de Wolverine, y Filmation, una productora de dibujos animados basados en superhéroes, iba a crear nuevos héroes, entre ellos, al parecer, una mujer que lanzaba telarañas. Marvel entonces actuó rápido y creó a Spider-Woman, para evitar que pudiesen utilizar un nombre parecido a Spider-Man. Parece ser que funcionó, ya que la super heroína de Filmation pasó a llamarse Wolf-Woman. Como siempre, cuando se crea un personaje, había que actuar rápido y buscar un origen. Así que Marv Wolfman, su creador, utilizó el no usado origen de Wolverine, estableciendo que Spider-Woman era una araña evolucionada por el Alto Evolucionador. Si quieren conocer más sobre Spider-Woman, en la esquina superior derecha de este video, les estará apareciendo un link hacia el video con su historia. El programa de radio cambió drásticamente el origen de Superman. En 1940, debutó el serial radiofónico de Superman con los típicos cambios que una adaptación supone. En el primer episodio, los cambios fueron mínimos con respecto al origen, pero en el segundo, las cosas cambiaban. En ese episodio, se relataba cómo Kal-El aterrizaba en la Tierra como hombre hecho y derecho. Al llegar a Metrópolis, lo primero que hace es salvar la vida a un profesor. Y un tal Jimmy, quien será quien bautice a Superman como Clark Kent, y le lleva al Daily Planet para que así pueda conocer los detalles de este planeta. Al final del programa, Clark es contratado por Perry White. Unos cuantos cambios bastante curiosos. Joe Josco posó como Capitán América para una portada. Joe es uno de los mejores artistas que han pasado por la industria del cómic, pintor de grandes portadas y pin-ups, además de responsable de las ilustraciones del juego de cartas Marvel Masterpieces que la editorial lanzó a comienzos de la prodigiosa década de los 90. Existe una curiosidad sobre él, poco conocida, y es que posó como el Capitán América para la portada del número 128 de Marvel Team Up, con fecha de portada de abril de 1982. La portada, como pueden ver, no es muy buena. Parece la típica foto de cualquier salón del cómic puesta sobre un fondo neoyorquino. Definitivamente, a Marvel le gusta pagar para que artistas hagan cosplay, porque no fue la única portada de este estilo que realizó la editorial en esa época. En la primera aparición oficial de Superman, en 1938, se lo mostraba levantando un auto que estaba a punto de atropellar a una persona. Obviamente, levantar un auto no es nada difícil para este superhéroe. Sin embargo, en principio, los encargados de la creación del personaje creían que habían exagerado con su fuerza. Para recrear la nación ficticia de Wakanda, el equipo de producción rodó en parajes naturales de Zambia, Uganda, Sudáfrica y Argentina, además de filmar en Busan, Corea del Sur y en Estados Unidos. Tom Holland es el actor más joven que ha encarnado a Spider-Man hasta la fecha, al empezar a enfundarse su traje con solo 19 años. Tobey Maguire y Andrew Garfield lo hicieron con 25 y 26 años respectivamente. Holland predijo su futuro cuando en 2013, en la promoción del drama Mi Vida Ahora, comentó que el papel que le gustaría interpretar a continuación era el de Spider-Man, siempre y cuando hicieran un reinicio de la franquicia. Pese a tardar unos años, el intérprete acertó en su futuro. La portada del cómic sobre el matrimonio de Deadpool tiene el récord Guinness por la mayor cantidad de personajes de cómics en una sola portada. Muchísimas gracias por ver este video. Si conocen alguna otra curiosidad que pueda agregar en el siguiente video sobre curiosidades de los cómics, coméntenla y si me gusta, en el próximo video aparecerá no solo la curiosidad, sino también un screen de tu comentario. Ahora me dirijo a todos pidiéndoles que si aún no se suscribieron al canal, pueden hacerlo ahora si gustan. Y no olviden compartir este video para que podamos llegar a más frikis. Los espero en próximos videos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!